¡H travel! ¡H travel! ¡H cabrón es más presente! Representantes de los 46 gobiernos parroquiales de la provincia de Morona-Santiago participaron de una marcha en la ciudad del Puyo en reclamo a la CTA por los fondos de desarrollo sostenible y la aprobación de los proyectos. Esto sucedió el pasado jueves 24 de marzo. Al llegar a las oficinas de la CTA, encontraron cerradas las puertas. Estamos solicitando que el gobierno iguala los recursos De igual manera, el tema del CTA, hay proyectos que no se han sido considerados como de los gobiernos parroquiales, estamos solicitando eso el día de hoy. Indignados, sesionaron en la calle. Entre ellos había participado el presidente del GAT parroquial de Copal. Enojados, resentidos con estos fondos, del fondo común, proyectos en la CTA. Si bien es cierto, el jueves pasado tuvimos una marcha, una protesta, un plantón a la ciudad del Puyo, a las oficinas CTA donde teníamos la audiencia con el señor ministro y con el señor secretario de la institución territorial amazónica del Puyo. Lamentablemente, cuando llegamos estaban cerradas las puertas. No nos dieron esa acogida, nos cerraron las puertas, es decir, el pretexto que han fumigado y que por eso. Pero bueno, al final de un par de horas nos atendieron y nos dieron para que el día de hoy iban a estar un grupo de técnicos aquí en la ciudad de Macas, dándonos la facilidad, dándonos la forma de cómo podemos clasificar a nuestros proyectos, revisar nuestros proyectos que hemos ingresado en el año 2021. Pero lamentablemente solo han venido técnicos a decir, a darnos las directrices cuando nosotros ya hemos pasado algunos procesos. Y uno de esos procesos es entregar todas las viabilidades que nos han pedido, tanto la viabilidad técnica en el Senagua como el permiso del ambiente. Creo que ese es uno de los requisitos que nos han pedido. Lo hemos entregado pidiendo prórroga por lo que no hemos entregado en el tiempo de 10 días que nos da la Secretaría Técnica. Nos ponen trabas a los pequeños gobiernos parroquiales que tenemos a lo mejor recursos escasos para contratar una consultoría, para hacer los estudios. Y lamentablemente también hoy nos hemos dado cuenta que nos han negado, nos han cerrado nuestros proyectos que son de 100 mil dólares. Lo que pasa es que en la Secretaría Técnica lo único que quieren es los proyectos de millón, dos millones, tres millones. Y nosotros como somos gobiernos parroquiales pequeños, lamentablemente no podemos acceder quizás a estos recursos. Quizás en el año anterior, nosotros en el 2019, sí pudimos tener un proyecto de la Secretaría Técnica en lo que son unidades básicas sanitarias. Esta vez estamos peleando, estamos luchando. Creo que los gobiernos parroquiales no vamos a parar porque nuestros recursos no nos están llegando como nos mintieron en la famosa ley amazónica. Es decir, que nos van a dar el doble. No nos ha llegado el doble, nos han bajado los recursos. También estuvo presente el presidente del GAT parroquial de Sevilla, Don Bosco. En verdad visitamos todas las juntas parroquiales el día jueves en la CTA Puyo. Nos movilizamos todas las juntas unidas, un gran número de personas y no solamente autoridades, sino también síndicos, dirigentes barriales, y comunidades con las cuales nos dirigimos al Puyo para pedir que la plata llegue a la de la CTA. La CTA es un fondo de la petrolera, de las hidroeléctricas, de la minería, que está llegando de manera directa a la CTA. Entonces lo que estamos preocupados de es a dónde se está yendo la plata. Porque esa plata se está yendo, no sé, al oriente, perdón, a la costa, a la sierra, pero acá a las parroquias no han llegado. Somos 46 parroquias, apenas 6 han dado la plata y las 40 parroquias de dónde quedamos. Han dado prioridad al municipio, a las prefecturas. La han convertido en un tema político. Señores de la CTA, esto no es político. Las comunidades requieren de manera equitativa la plata. Esto es una ley amazónica equitativa, quiere decir que a todos deben llegar, y no ha llegado. Con lo cual, al iniciar nuestra gestión, llegaron a nuestra Junta, pero quiere decir que hay una plata en la CTA que le corresponde a cada parroquia, a mí me correspondía a 300 mil dólares. Se han presentado proyectos de caña, proyectos de maíz negado, proyectos de mejoramiento genético de ganado de leche para las comunidades que coman bien los niños, negado. Ahora presentamos lo que es un proyecto de letrinas sanitarias en las comunidades, que es lo que más hace falta de letrinas, negado. Entonces, ya van cuatro proyectos negados a la Junta Parroquial. Estos proyectos también son inversión, es tiempo, es plata, son recursos, y estamos en el mismo tema todos. Con lo cual, en este año, nos hemos unido a todas las juntas parroquiales para que el presupuesto ya no llegue a municipios ni prefecturas, sino que llegue directamente a las juntas parroquiales. Pero, lastimosamente, la ley es así. O sea, han declarado que más del 50% vaya a la prefectura, otro porcentaje a las juntas parroquiales, a los municipios, y apenas un recurso pequeño en las juntas parroquiales. Queremos que ya la CTA haga llegar a todos, a todas las parroquias, este recurso que es urgente, es urgente. A lo menos se veía Don Bosco, que es la parroquia más grande del país. Necesitamos que de alguna manera nos estén apoyando. Aún así estamos dando obras, pero hace falta más. Lo más importante es lo que es la eternización en comunidades, que es urgente y la gente ya no aguanta más. Ahorita mismo viene la gente a pedir obras en la parroquia. ¿Qué obra les voy a dar si no nos llegan los recursos? Entonces, debemos exigir que esa plata de la Amazonía llegue de manera urgente aquí a las parroquias de Borrón de Soteago, especialmente a Sevilla Don Bosco. Ahora, con esta mesa técnica, vamos a dar el seguimiento. Vamos a dar un plazo de tres meses, a ver si nos cumple. La Cenagua también, que acelera los procesos también para poder dar la viabilidad técnica. Y cada vez ponen, cada año ponen nuevos lineamientos. Y nuevos lineamientos, y al año dicen que no cumple con los lineamientos y que no se apruebe el proyecto. Eso ha pasado con la CETEA. Entonces, señor presidente Guillermo Lazo, tenga la bondad. Las parroquias de la Amazonía necesitamos recursos. Hace falta plata, señor Lazo. ¿Hasta cuándo nos van a estar negando ese recurso? Señores asambleístas, dedíquense a trabajar. Tenemos dos asambleístas de la Amazonía. Preocupémonos por los recursos de aquí de la Amazonía, de Prunagopare. Con lo cual, nos llega un llamado a los asambleístas. En vez de hacer otras leyes que no tienen nada que ver con el bienestar de acá, de los amazónicos, esperemos que se acuerden que tenemos unas parroquias que apoyamos con el voto. Ahora, estos asambleístas que hagan nuevas leyes, nuevos lineamientos, que generen nuevas reformas a la Constitución, a las leyes de la cotada y todo aquello, para que lleguen de manera urgente los presupuestos aquí a las juntas parroquiales. Usted ve que cuando queremos hacer una vía agrícola, que saquemos competencia de la Prefectura. Queremos hacer una lechina sanitaria, una competencia de la Alcaldía. Ya cuatro meses va de la Alcaldía que no me da una competencia para hacer unas lechinas en Sun Sunza. Ya van seis u ocho meses con la Prefectura que no me dan unas competencias para las vías agrícolas. Con lo cual, necesitamos también que también se reforme la cotada, que lleguen los recursos de manera directa a las juntas parroquiales y que la CTA, si es que ya no puede cumplir, y si no hay plata en la CTA, que se elimine este departamento, este ministerio de la CTA y llegue de manera directa a la plata a las juntas parroquiales. Se sienten burlados. Si hay ley, si hay, si hay, si hay, si hay, si hay, pues no pasamos el tiempo. Porque hoy, como viene así, las mismas leyes de la CTA. Y ya están pidiendo renuncias a las autoridades de la Secretaría Técnica Amazónica y también reformas a la Ley de la Amazonía. Si las cosas no mejoran, se avizoran más medidas de protesta. Por eso vamos a hacer una marcha. Si de aquí no se soluciona nada, hemos decidido como gobiernos parroquiales, tanto de la provincia, creo que creó toda la Amazonía, hacer una marcha hasta Quito a reclamar nuestros justos derechos de nuestra gente que hoy viven pidiendo obras de nuestros pueblos. Sandra Marleni González expresa temorón a Santiago. ¡Gracias!